Es mejor mi enamorado de ti ¿Cuál va menos esperada? ¿Cuál va menos esperada? ¿Cuál va menos esperada? Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar Y olvidar esto que siento Solo tírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Créeme Créeme Un tiempo más bonito Solo lo que necesito junto a mí Créeme 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 Y a mi lado Quiéreme Quiéreme El tiempo más bonito Cuando te necesito Junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo mátame el camino Quiéreme 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 Quiéreme